¿Desde cuándo no han percibido ustedes su salario? Porque a nosotros nos ha llegado información que prácticamente llevan como 3 o 4 meses que no perciben un salario normal. Ahorita lo de la policía que nos ha dado deuda es del 15 de diciembre al 31 de diciembre. Y lo que es la otra parte del aguinaldo. Cuando en otras administraciones siempre se nos había dado punto el aguinaldo, ahora desconocemos el motivo, el causa, la razón, por qué nos lo están haciendo por dos partes. Compañeros del departamento de Eluvia del Ayuntamiento, ¿hasta dónde piensan ustedes su salario? Pues hasta que se nos cubra los temas ocupados correspondientes, tanto aquí personal de la policía presente como personal de los compañeros del INTE, que somos mismos trabajadores del municipio, pues vamos a hacer nuestra lucha, lo tenemos como presidente de nuestra hacienda. No tenemos algún bien político más ajeno a la situación. Ahora con respecto a los labores de biepieza, nosotros entendemos que es una afectación a la comunidad, pero también que la comunidad vea las necesidades que nos dan. Los pagos, pues sí, los pagos no hacía tiempo, porque ahorita estamos aguantando también los meses que nos vienen pagando, nos vienen pagando hasta miércoles, martes. ¿Cuánto es lo que percibe un trabajador del INTE aquí? Pues la verdad aquí un trabajador del INTE está recibiendo 1.050 pesos a la semana. A la semana. A la semana. Pero ¿qué pasa? No nos pagan día sábado, los correspondientes ya sábado. Nos vienen pagando hasta los martes, o lunes, miércoles, o sea. ¿Y cuál es el pretexto de la autoridad municipal? No hay dinero, no hay dinero. Se no tiene dinero, pues. Que no ganan cobrar, que igual la... No cambiar el cheque al banco. No, 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 no. Pero no, 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 no. Pero no, no, no. Nosotros los pigamentos, en su caso, ya se genera ahí. Claro. Pues porque...